El Centro de la Universidad de Madrid El Centro de la Universidad de Madrid Pues sí, ya muy contento de poder estar aquí, aunque la espera ya ha sido larga, pero bueno, muy contento y con muchas ganas de poder empezar ya con los compañeros. Pues me considero un jugador rápido, desilibrante, que puedo jugar en ambas bandas, que le gusta mucho el uno contra uno, luego también dar última pase, también goles. Bueno, pues lo primero es ayudar al club, seguir creciendo yo como futbolista también, y bueno, con el proyecto de aquí, pues intentar lograr hacer un gran año. Al final, para un futbolista recibir ese cariño de la afición es algo que no lo puedes explicar y les estoy muy agradecido por todo el cariño y la paciencia que han tenido conmigo durante todo este tiempo y espero poder devolvérselo luego en el campo, la confianza. Bueno, cuando ya empezó el interés con Cordero hace bastante tiempo, ya empezamos a hablar, luego ya se pusieron entre los clubes a negociar y bueno, yo sabía que siempre los mercados suelen ser muy muy complicados y parados y tener paciencia y estar entrenando de mientras para poder llegar lo antes posible y por fin ha llegado el día. Bueno, pues al final con Cordero ya lo conocía cuando coincidí con él en Tenerife. Tengo muy buena relación con él y ya cuando empezamos a hablar y me presentó el proyecto y todo lo que había detrás ya sabía que quería venir aquí. Bueno, pues para mí, sobre todo un orgullo que un club como el Zaragoza tenga el interés de que pueda jugar aquí con toda la afición que tiene, toda la historia que lleva detrás y el proyecto que están haciendo. Entonces, muy ilusionado de haber podido llegar aquí. Bueno, pues al final creo que es un proyecto que es muy atractivo para todos los jugadores, que es algo que se puede conseguir y yo creo que si trabajas bien y todo puede ser un año muy bonito. Bueno, al final creo que ha sido junto con Cordero con la persona que más he hablado. Ahí en Andorra hice muy buenas migas con él y bueno, me estuvo explicando cómo era aquí el día a día, todo lo que había detrás y también ha influido bastante que hablara yo con él y que me explicara todo cómo era. Y nada, que aquí va a estar muy cómodo. Luego también cuando empecé a ver que la gente estaba ilusionada con que yo pudiera venir aquí y me dijo que aquí iba a disfrutar muchísimo y que luego también que me costaría otra vez jugar conmigo y pues mira, así ha sido. Pues para mí es algo espectacular yo cuando desde casa estaba viendo que cada vez había más abonados pues decía, madre mía, qué locura. Y al final pues para un futbolista poder jugar aquí con muchísima gente con la ilusión que tienen y cómo animan y cómo apoyan para mí es un lujo y espero poder hacerles disfrutar y que disfruten de un gran año.